Bienvenidos a este canal, los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar conectados con lo que pasa a última hora. Invasión rusa de Ucrania deja más de 7000 decesos, la mayoría de víctimas perdieron la vida a causa de estallidos, entre los decesos hay más de 400 niños. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos, muchísimas gracias. El número de civiles en Ucrania desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania es de 7068, indicó la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Asimismo, otros 11.415 civiles han resultado heridos en el transcurso del conflicto. Las regiones más peligrosas para los civiles desde el comienzo del conflicto han sido Donetsk y Lungazk, territorios parcial e ilegalmente ocupados por Rusia, donde han tenido lugar más de la mitad de los decesos, y 5.782 personas han resultado heridas. Hasta la fecha se han identificado entre los decesos 2.800 hombres y 1.895 mujeres, 223 niños y 180 niñas. La mayoría de las bajas civiles registradas se debieron al uso de armas explosivas con efectos de área amplia, incluidos estallidos de artillería pesada, sistemas de lanzamiento de proyectiles múltiples y arremetidas aéreas. Las detalló de cualquier modo, la Oficina para los Derechos Humanos advirtió de que la cifra proporcionada este lunes es incompleta, ya que considera que las víctimas en ciudades como Mariupol y Sium, bueno, entre otras, todas en el este del país, pueden ser mucho más de las por ahora confirmadas. Que pena de esta noticia, nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana. Gracias por estar acá. Noticias al día. Un poco mal pensado, ¿no será que se han cargado a la ministra de Defensa porque no estaban muy convencidas de mandar material ofensivo a Ucrania? Bueno, eso parece. La cuestión de fondo que subyace a este cambio en el Ministerio de Defensa es el debate sobre el envío de tanques alemanes a la guerra de Ucrania. Los carros de combate Leopard, fabricados por el consorcio alemán Rheinmetall, están presentes en diferentes ejércitos de Europa, pero no pueden ser entregados a Ucrania sin la autorización final de Berlín. Polonia y Finlandia, que quieren enviar sus tanques al frente, están tratando de crear una coalición europea que organice el suministro de Leopards a Ucrania. Y mientras tanto, Reino Unido ya ha anunciado que va a mandar 14 de sus Challenger, el equivalente Leopard alemán, a Kiev. Cuéntanos ahora cuáles son las posiciones, por una parte de Estados Unidos y por otra de la Unión Europea. Bueno, aunque han evitado pronunciarse directamente sobre la decisión que tiene pendiente tomar Alemania, basta prestar atención a las declaraciones de los representantes de las instituciones europeas para saber en qué dirección están empujando. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo hace unos días que Ucrania debería obtener todo el equipo militar que necesita para defenderse, mientras que el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, ha sostenido que está en el honor de Europa ayudar a Ucrania a defenderse. Durante su comparecencia, Borrell expresó también su confianza en que la Unión Europea apruebe una nueva aportación al Fondo Europeo para la Paz, de unos 500 millones de euros adicionales próximamente. Con esta nueva entrega, que sería ya la séptima, la Unión Europea habrá destinado ya más de 3.600 millones de euros a la guerra de Ucrania. Por su parte, Washington también aprueba ahora la entrega de carros de combate. O sea, que parece que estamos ante un punto de inflexión porque hace apenas seis meses el envío de armas ofensivas a Ucrania era una línea roja tanto para Estados Unidos como para Europa. Así es. Recordemos que el pasado mes de marzo el presidente Joe Biden descartaba el suministro de armas ofensivas a Kiev argumentando que la idea de dar aviones y tanques americanos a Ucrania supondría la Tercera Guerra Mundial. También el presidente francés, Emmanuel Macron, sostenía el pasado mes de junio que no iba a entrar en guerra enviando aviones de caza o tanques a Ucrania. Y la forma en la que se han recolocado las posiciones a nivel internacional redobla además la presión sobre Scholz, que hasta ahora se había negado a actuar en solitario en el envío de armas a Ucrania. Sí, de hecho esta cuestión está generando grietas en el ejecutivo alemán. Los verdes y liberales de la coalición de gobierno exigen la luz verde al envío de tanques, mientras que los socialdemócratas se habían resistido hasta ahora a desviarse de la posición histórica de Alemania que consistía en no enviar armamento ofensivo a zonas de conflicto. En este sentido, Lambrecht era percibida como una de las figuras que se resistía al envío de carros de combate a Ucrania. Atención a lo que dijo el ministro alemán de Economía y Clima, el verde, aunque sea verde clarito, Robert Habeck. Alemania no debería interponerse las decisiones de otros países para apoyar a Ucrania, independientemente de la decisión que finalmente tome Alemania. Además, la salida del Lambrecht se produce en un contexto enormemente delicado para el ejecutivo alemán. Según las últimas encuestas, si hubiera elecciones generales, los partidos del gobierno, la coalición de socialdemócratas, liberales y verdes, no revalidaría la mayoría necesaria para poder gobernar. Y está por ver también cuál será la posición que va a defender el nuevo ministro alemán de Defensa, pero todo apunta hacia una mayor involucración de Alemania en el envío de armamento a la guerra. Bueno, y supongo que la industria armamentística estadounidense estará de enhorabuena ante esta nueva situación. Sí, supones bien, tal y como cuenta Rafael Pock en contexto, los lobistas de las empresas de armas están desatados. Pock cuenta como uno de los más prominentes lobistas, el expresidente de la Conferencia de Seguridad de Múnich, Wolfgang Isinger, ha pedido organizar una economía de guerra en Alemania. Ucrania dispara tanta munición en un día como la que producimos aquí en medio año. Hay que tomar la iniciativa y pedir a las empresas europeas de armamento que produzcan más armas y municiones. No se trata solo de suministrar tanques, se trata de munición para artillería, misiles, drones, sistemas de defensa antiaérea y mucho más. Pero necesitamos prioridades políticas para que la industria tenga directrices, esto es lo que ha dicho. Además, Isinger sostiene que el miedo a los riesgos de escalada no debe convertirse en un mecanismo de autodisuasión. Pues ya lo saben, la escalada militar como mejor camino para llegar a la paz. ¿Qué podría salir mal con este planteamiento? Bueno, no todos dentro del gremio militar piensan que mandar tanques a Ucrania sea una buena idea. El exgeneral de brigada alemán y exasesor de Merkel, Erich Watt, ha sido muy claro al respecto diciendo que el envío de armas a Ucrania supondría efectivamente una escalada militar y abriría además un rumbo que no se podría controlar. Ha dicho lo siguiente, Occidente puede enviar 100 blindados Marder y 100 Leopard, no cambiará la situación militar general. Y la cuestión más importante es cómo superar un conflicto de este tipo contra una potencia nuclear sin entrar en una tercera guerra mundial. Parece bastante sensato lo que dice el general, que ojo, ni siquiera es un general de izquierdas como Julio Rodríguez, es un señor que asesoró a Angela Merkel en Alemania y lo que dice yo creo que es para tomárselo en serio. Gracias Sara. A ti. Veo Manu Levín que has vuelto a desempolvar tu ruso para tragarte un montón de programas. Con ayuda de Ina. Cada vez menos ayuda, ¿eh? Sí, sí. Bueno, bueno. Va aprendiendo. Titulares al banquillo. Bueno, hay quienes dicen que hay que impedir por todos los medios que la gente en esta parte del mundo pueda escuchar cuál es la propaganda de guerra rusa, porque oír ese discurso, digamos, se dice que es peligroso y que es mucho mejor que estemos sometidos únicamente a la propaganda de guerra occidental. Nosotros, por el contrario, pensamos que escuchar lo que se dice en los medios a ambos lados del frente es útil, no para quedarse con una de las dos propagandas, pero sí para hacerse un mapa lo más completo posible de lo que sucede. Así que vamos a escuchar hoy, una vez más, algunas de las cosas que se están diciendo en las últimas semanas en las televisiones de Rusia. Hoy en La Base, Manuel Levín hace lo que no hace ningún medio de comunicación en España, analizar el discurso mediático ruso. Adelante. Vamos a escuchar algunos fragmentos de la intervención de Vichyslav Nikonov, un diputado de la Duma por Rusia Unida, el partido de Putin, en el canal ruso TV Centro. Bueno, primer corte que os pongo, Nikonov dice que todo va de maravilla para Rusia. Creo que, desde el punto de vista de la seguridad global, con respecto al cambio en el equilibrio de poder global, el año pasado fue especialmente beneficioso para Rusia y para todos los poderes que vean el sentido de la vida en una forma de vida libre y soberana, que no está a merced de Estados Unidos. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.